¿En qué dije? No sé, dije, yo soy el secretario, que aquí soy yo en qué dije, no me pregunten de qué, ¿sabes? Pero me estás dando una computadora de cartón. No, soy una computadora educativa. ¿Son mientras esperamos las de verdad? Sí, ponéle así. ¿Y para qué le sirve? Para muchas cosas sirve, querida. Por ejemplo, para identificar las partes de una computadora. Porque, ¿sabes qué? Los nuestros nunca vieron una de verdad. ¿Sabes qué? Si la confunden, no sé, con cualquier cosa. ¿Te la van a hacer mierda en dos minutos y no? No entiendo en qué se parece esto de una computadora. Acá podría hacerme un gol por su propio medio. Y quiero ver quién de acá se ocuparía de un segundo y un octavo a la vez. Sin orientación y sin planillas. ¡Venga, vente, hijos de puta! Bueno, y te tenés que adaptar un poco, me parece. Yo no me adapto nada. Mirá, ahora la nueva juega para ella. Mirá que bien tomada. No, 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 no. Yo también, yo, oígame. ¿Vale? No, usted, usted cubre el medio campo. Ah, ok, dale. Capita. Ya. Aquí.